...de ley para prevenir y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Y coincido con el señor Seminario en el sentido de que son las marcas las que también tienen que trabajar bastante en crear los hábitos, en sembrar la forma de cómo comprar, como decía el señor favorito, cómo comprar, cómo guardar y la forma también de cómo compartir. Es decir, en Ecuador somos un país de mucha producción, somos un país rico en producción, y así mismo también somos un país rico en votar. O sea, vimos por sentado que está bien votar la comida y pensamos que eso es lo que realmente deberíamos de observar. Voy a compartir un proyecto en particular, justamente el permiso para compartir. Ricardo Martínez ha solicitado poder compartir una presentación, que acompaña de esta manera su intervención ante el Pleno de la Asamblea Nacional. A continuación de la sesión 761 que llega a ustedes por la señal de la radio, de la Asamblea Nacional y de TVN Televisión Legislativa. Bueno, nosotros empezamos trabajando este proyecto que era sobre la mesa. Empezamos. Una de buenas ideas y nuevas tradiciones, que inspire una transformación real con identidad, un legado para el futuro desde la cocina, que cruza las fronteras con orgullo. Juntos cambiaremos el mundo. Juntos cambiaremos el Ecuador. En un país ejemplo de alimentación, sostenible para el futuro del mundo. Te unes sobre la mesa. Este es un ejemplo que nosotros tomamos como, bueno, WITIC es una marca emblemática del Ecuador y lo que pensamos y se propuso y con lo que se trabajó fue la posibilidad de desarrollar una comunicación que rompiera estereotipos de consumo, de modelos y tal vez lo típico que se acostumbra en la construcción de una marca. Y más bien empezar a abordar un tema real, una problemática real, que es el desperdicio de alimentos como tal. Esto generó una excelente relación entre WITIC y montones de chefs relevantes del país, los cuales fueron utilizados a modo de influencer, llamémoslo así, para que sean los encargados de promover esta cultura. Una cultura de cuidar los alimentos, de valorar el origen de los alimentos, valorar el no desperdiciar sobre todo, ¿no? Ese es el foco principal de este proyecto, es no desperdiciar comida. Esto lo llevamos a la gente. Y fue así que, en verdad, nosotros necesitamos que el consumidor como tal, y tomara, primero que todo, se informara sobre el problema, que se sea consciente de qué cantidad de problemas se genera al desperdiciar comidas. Que también aporte al cambio, que lo convierta en un hábito, obviamente, y que también sea parte del mensaje. Entonces, gracias a todo el movimiento que generamos con los chefs, y al poner este tema sobre la mesa, empezamos a generar una pequeña manifestación digital, donde le pedíamos a la gente que subiera una foto con un plato vacío, en forma de reclamo por la gente que desperdicia comida, y porque también somos un país que, de pronto, no tiene leyes que proteja la producción de alimentos, a los intermediarios, a los consumidores, a los productores. Y que, de todas maneras, no existe una conciencia sobre ello. Esto generó que más de 3.000 personas subieran platitos vacíos y que se convirtieran como una causa, que es lo que hace que rompiéramos la forma tradicional de pedir o de lograr que se llegara a una meta con cuerda, y que, por ejemplo, hoy día podemos estar hablando de este tema acá. Esto, yo pienso que es un tema de despertar una cultura, una conciencia, y que yo creo que si el Estado también aporta desde su parte, se podría lograr a bajar esas estadísticas de desperdicio, que es lo que menos queremos. Muchas gracias. La intervención de Ricardo Martínez en esta Comisión General. Ricardo Martínez es experto en manejo de marcas con enfoque sostenible. A continuación, contaremos con la participación del señor Santiago Granda, director de la Escuela de Arte Culinario de Guayaquil. Gracias.